Y en ese tenor, miles de manifestantes marcharon este lunes en Wall Street, en Nueva York. Acusan al mundo de las finanzas de ser, en parte, responsables del cambio climático. Una multitud se congrega en el barrio financiero de Nueva York. Miles de manifestantes protestaron este lunes contra el cambio climático. Acusan al mundo financiero y a los sectores más influyentes de promover una sociedad dependiente de los combustibles, fósiles como gas, petróleo y carbón, en lugar de energías renovables. No podemos depender más de los combustibles fósiles, de la economía extractiva, de la fuerza laboral extractiva, del capital extractivo, para el beneficio de pocos, menos del 1% de la población. El domingo, más de 300.000 personas se reunieron aquí y otras tantas en el resto del mundo para reclamar una acción urgente de los líderes internacionales. Aunque algunos creen que la de los activistas es una lucha perdida. Sin empresas, Estados Unidos se muere. Sin Wall Street, Estados Unidos se muere. Ellos simplemente no lo entienden. Deben madurar y dejarse llevar. Así es la sociedad, así son las cosas. Nunca podrás cambiarlo. Así es Estados Unidos. Puedes protestar, sentarte, hacer que te arresten, pero no tiene ningún sentido, porque así es como debe ser la vida en Estados Unidos. El martes, más de 120 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en la Cumbre sobre el Clima de la ONU en Nueva York. Allí se espera que los mandatarios anuncien compromisos para facilitar un acuerdo vinculante en la Conferencia Internacional de París, que tendrá lugar a fines de 2015.